Tal vez generar una nueva propuesta, un nuevo proyecto consensuado a los efectos de que no caiga completamente, porque bueno, si el veto se rechaza, si el veto se, aunque yo pedí la anulación, no teníamos los votos y bueno, se iba a caer y ese proyecto hasta el año que viene. Así que estamos tratando de ver qué es lo que, de una solución como siempre pasa en estos casos, una solución intermedia que satisfaga a todos, digamos, fundamentalmente a los trabajadores. Concejal Ríos. Bueno, en el mismo sentido que expresar el concejal Gaitán, primero nosotros entendemos que toda alternativa que nos permita dialogar y construir propuestas de conjuntos merecen ser tenidas en cuenta. Este es un caso muy particular porque hay una ordenanza que entiendo es un elemento ordenador fundamentalmente de lo que es la política salarial, pero tiene sus fuertes contradicciones que tienen que ver fundamentalmente con la viabilidad presupuestaria y el impacto que la misma podría tener en el desfinanciamiento de la caja de jubilaciones. Así que saludamos esta instancia de poder entre todos contribuir a formar una nueva normativa que tenga viabilidad desde el punto de vista económico y fundamentalmente que le dé una garantía de que en la práctica se puede instrumentar. Creo que eso es el espíritu que nos anima. Concejal Llanes. Creo que, bueno, un poco los concejales que hablaron previamente van en ese sentido. Me parece que la mayor expectativa y en realidad lo positivo en esto es la instancia de diálogo que se ha abierto, que se sigue sosteniendo y el consenso que se está tratando de mantener con lo que son los cuatro bloques del Consejo Deliberante que nos encuentra hoy trabajando en conjunto para poder llevar adelante un trabajo en relación a un proyecto que no sea solamente una promesa sino que buscar la mejor manera de poder generar un beneficio a los trabajadores sin ser una cuestión ni demagógica ni mentirosa sino que realmente pueda ser algo que se pueda efectivizar. Y creo que el compromiso del trabajo que se está llevando adelante por parte de los cuatro bloques, así como también con el diálogo constante con los gremios es lo que hay que destacar de todo esto. Así que, bueno, hay que seguir trabajándolo de la mejor manera, apuntar a presentar un proyecto más allá del previo, no volver a cometer los mismos errores. Entiendo que la mejor manera es trabajarlo en comisión. Justamente llegar al beneficio que en definitiva se planteó a través de este proyecto que era beneficiar al empleado municipal. Darle ese plus que tiene este adicional en la cual la antigüedad va a ser reconocida justamente como tal y creo que a cualquier empleado le gustaría y por eso creo que estamos trabajando en eso. Lo que hemos tratado obviamente en estas charlas es ver que no se escape de la posibilidad de lo que la administración pública tiene para brindar. Entonces se ha logrado consensuar con los distintos concejales de los distintos bloques y con los distintos gremios justamente para presentar un nuevo proyecto y que sea puesto en conocimiento de la sociedad y trabajado en comisión como corresponde.